amigos estamos llegando a salitre es un lugar de un balneario muy concurrido pero un baldeario de río de río de agua dulce es muy visitado por la gente de la zona y otros lugares también bueno vamos a conocer este bonito lugar para ustedes amigos a 40 kilómetros de guayaquil se encuentran salitre antiguamente era conocido como urbinajado este es un cantón de la provincia del guayas holas se encuentra ubicado al centro oeste de la provincia también es conocido como la capital montuvia del ecuador salitre es el tercer nombre que lleva a este lugar nació como parroquia las ramas del cantón daule a pesar de que su tierra es salitrosa se la conocía como salitre bueno aquí haciendo comercio en el río que va cansísimo para camba canesto vean se la elevó a cantón con el nombre de urbinajado denominación que cambió en el año 1998 por salitre se encuentra a cinco metros sobre el nivel del mar es un cantón netamente agrícola de arroz banano sandía maíz y muchísimos otros productos más bueno estamos aquí ahorita estamos en un bote vamos a hacer un paseo por aquí nos cobran un dólar un dólar cuesta aquí para ir a pasear hay bastante gente que le gusta vamos a ver qué es lo que vamos a ver aquí el 27 de noviembre es su fecha de cantonización aquí se celebra el rodeo montuvio que según averigüe se celebró por primera vez allá por el año 1957 la fecha es el 12 de octubre y seguro que si diosito nos queda esta vida vendré en esa fecha para hacer unos vídeos para ustedes que va acá como se llama este río salitre río salitre mismo es? río salitre ah ya, chévere, chévere que bien, que bien, ahí dámelo la foto nomás, mándelo al Facebook claro, a youtube, a youtube estamos en el río salitre, claro claro que sí oye, mira oye, mira donde está mi amore? wow, esta esta full acá vamos la gente de bastión a mí vamos a ver a mí vamos a Youtube o no? claro para youtube claro para youtube para youtube eso acá diviertete, chúbate la plata de dónde viene? de dónde viene? de dónde viene? de dónde viene? de dónde vienes de bastión guayaquil chévere a la buena vida no jajaja tope 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 ese uno gracias jajaja a ver, ve que va vete vete a la vermo aquí viajando ya no ya no aquí viajando con los amigos en Guayaquil, en Salique esa es la gente de la Virgen tómate tu club ahí mi tío cátate la plata de vida no la guardes, tácala del banco no deje para el otro claro, no le deje para el otro porque no te va a aprovechar claro mira el puente, mira el puente arriba ay, 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 aquí, aquí lo chévere que vemos aquí es que el río no es correntoso ideal para bañarse con toda tranquilidad no es muy profundo aunque en el centro del río sí me dijeron que puede alcanzar hasta los dos metros de profundidad que viva Salique, pues por eso amigo chúpate la plata sácala del banco cuando te mueres nada te llevará claro que sí la plena hay mujeres como le dicen que son muy mal de vaca teniendo todo así se van con otros para después estar arrepentidas vive Ecuador viva Guayaquil viva Guayaquil viva Salique viva que la gente manaba claro, eso acá hay otra acá hay otra y que bailan mis amigos a la memoria del muerto y que bailan los muchachos a la memoria del muerto bailan los niños de escobate a la memoria del muerto y que bailan mis hermanos a la memoria del muerto en el fin de la juventud a la memoria del muerto es una droga una dragas esta es la bocana hemos llegado así a bajarnos ¿De dónde vienen? De Guayaquil ¿Qué parte de Guayaquil? De Guayaquil ¿Siempre vienen por acá o primera vez? Primera vez ¿Primera vez? Primera vez Es bonito, imagínense lo que vemos aquí Comer aquí en el río, genial Muchas gracias Saludos ¿Y ahora somos ustedes? De Suburio, Guayaquil De Sauces Chévere, chévere Otavalo, Otavalo Qué bien, chévere Saludos Otavalo Chévere Otavalo, Willy viajero Y tú ya saben Salud se presenta Chévere ¿De qué parte, qué parte? Otavalo Chévere, chévere Chévere ¿Qué bonito? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Suave, dale, suave ¡Suave, suave! Suave ¡Fuera y suave! ¡Fuera y suave! ¡Fuera y suave! ¡Fuera y suave! ¿Qué? ¿Maduro la ha empriado? Maduro la ha empriado Chévere Maduro la ha empriado Hola patrón, ¿cómo le va? Muy buenas ¿Cómo le va? ¿Cómo va el turismo aquí en Salitre? Está bonito Está bien, ¿no? Está más en 5.000 turistas Chévere, chévere ¿Usted es de aquí? Sí Qué bacán, ¿qué edad tiene? 76 años 76 años Chutica, bacanasísimo Me llamo Francisco López Francisco López De Salitre, bacán Un saludo, amigo Chévere, chévere Harta Sí, sí, así mismo, así mismo por allá Muchas gracias Cháverísimo Chau, chau Chau, chau 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 Ahorita estamos aquí en este parasol Bueno, aunque no hay sol realmente, está nublado, pero igual Alquilar esto de aquí cuesta 4 dólares aquí Y bueno, puedes pedir agua, comida, la comida que venden allá, la comida que venden allá o allá arriba Chau 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 de allí, de esos lugares geniales, ya lo van a ver, pero es un momentito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos para Willy Viajero. Gracias. Gracias. Chévere. 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 Genial, genial Nos vemos Chau, chau No comieron así Ahora sí A bañarme Vamos Comenta si has estado aquí en Salitre O si te gustaría venir Comenta de qué parte del Ecuador O del mundo ves mis videos Te invito a suscribirte Y a darle clic a la campanita de notificaciones Para que YouTube Te envíe una notificación Cada vez que suba un video nuevo También compártelo Con tus amigos Y así más personas Se unirán a nosotros Y nos vemos en el próximo video Saludos Yuhuu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!